Tenemos la grata visita del cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia, Nelson Guarachimamani, porque el próximo domingo se va a realizar un acto eleccionario muy importante en su país y acá en Perico va a haber un lugar específicamente en donde todos los que se han empadronado oportunamente, todos los ciudadanos bolivianos, van a poder emitir el voto y no se van a tener que trasladar a otros puntos como era en otras oportunidades. Hoy vengo a presentarles oficialmente responsables del órgano electoral plurinacional que van a poder llevar adelante el acto eleccionario este 20 de octubre, es decir, este domingo. En ese marco, ustedes saben que el Estado Plurinacional de Bolivia es un país altamente democrático y en el marco de la democracia, antes solamente se elegía en Bolivia. Hace dos gestiones ya en elecciones, se elige también fuera de mi país, es decir, los residentes bolivianos que vivan en cualquier lugar del mundo. En este caso, en Argentina, tenemos una comunidad boliviana muy importante que va a poder emitir su voto. En la provincia Jujuy tenemos 8.512 personas que van a emitir su voto, de los cuales 400 personas están habilitados en la ciudad de Perico, que van a votar en Recinto Integrador Comunitario SIC, en la calle 23 de agosto, esquina Mowak. Vamos a empezar 8 de la mañana en punto y vamos a estar, como dice la norma, 8 horas hasta las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, todavía si hay fila de los ciudadanos, se va a seguir atendiendo. Después se cierran las mesas y serán escrutados y, por supuesto, los responsables harán lo que tengan que hacer, hacer los reportes a Bolivia, como corresponde, para poder hacer el conteo de votos.